Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal con un nuevo video que les traigo comiendo unas ricas naranjas con chamoy y sal espero que les guste este nuevo video y por favor si son nuevos suscríbanse a mi canal y si quieren que los esté saludando en el próximo video comenten por favor y antes de comenzar quiero mandar saludos a mi suscriptora que es Lucía que me mira desde España, espero que escuche este saludo y vamos a comenzar nunca he comido estas naranjas así pero las quise probar esta vez porque lo vi en un video a ver qué tal se miran deliciosas tiene su semillita están deliciosas salen deliciosas con chamoy con chamoy hacia que ca A No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están riquísimas, nunca las había probado así, pero sí me gustaron. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo por cierto nunca las he comido así, pero como les dije, lo vi en un video, entonces quise hacer uno. Para ver qué tal salía, está deliciosa. Espero que les guste. No, 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 no. Bueno, bueno. Ya llegó este video, espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal y compartan. Nos vemos en el próximo video.